Teniendo esfuerzos, a todos nos tiene que unir un sentimiento, un compromiso ciudadano para seguir avanzando sobre este flagelo, la cual tiene un eje central que es esa lucha contra la droga que estamos dando. Y yo quiero agradecer muy especialmente el compromiso y la ayuda que nos da el Intendente García, que no es indiferente, que a pesar de ser una responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, él sabe que mucho de lo que se puede hacer desde el municipio para acompañarnos a nivel personal y a nivel institucional en esta lucha. Por lo tanto, Ricky, realmente muchas gracias y a todos los vecinos por su presencia hoy aquí.